Creo que esto se me va a complicar, nunca me había tirado tres monedas de un solo Este nivel era como para pasarlo en el segundo intento, ¿no? Vamos a ver si pasamos esa fase lo más rápido posible Ahí vamos ¡Dios! Perdió una vida de forma estúpida ¡Ja! ¡Ten que, ten que, ten que! Me da rabia haberlo pasado solo con una vida ¿Sin parries? ¿Por qué no me contó los parries? ¡No! ¡No! ¡No!